...que se va a volver a implementar... Pedro Gritos está hablando, Mariano, con el contacto. Eso está sujeto a la verificación, ¿verdad? Nosotros estamos preparados para que esa verificación sea realizada. ¿Esa verificación qué implica? ¿Que un funcionario va a ir a esta parque sin funcionar en el municipal? Ellos seguramente van a establecer los mecanismos de cuáles van a ser y nosotros tenemos que adecuarnos, ¿verdad? Nosotros seguramente nos van a citar, van a hacer eso y vamos a tener que adecuarnos a esa verificación. Estamos acá con Pedro Gritos. Doctor, yo te quedo molestado un ratito, si se puede, doctor, porque estamos en vivo para la C9N ahí con Carlos Troche y compañía. Si se puede, ya sé que ya hablaste mucho, doctor, pero... En resumidas cuentas, estamos ahí en vivo para la C9N con Carlos Troche, con los compañeros. Simplemente para resumir, para que la gente entienda. Parcín, el estacionamiento tarifado desaparece, no desaparece. Yo contraté un plan, ¿qué pasa con mi plata? ¿Tengo la aplicación? Desinstalo nomás ya que se borra. ¿Qué pasa? Bueno, entiendo que la postergación del estacionamiento tarifado responde a una necesidad por parte del Ejecutivo Municipal de hacer una verificación de la aplicación y de algunos temas puntuales que estoy esperando justamente. Yo hoy nos enteramos, vamos a decir, oficialmente, con el comunicado del Intendente. Estoy esperando la notificación. A lo mejor ya habrá llegado, porque yo salí desde muy temprano ya de mi casa para ver el contenido, ¿verdad? Darle la tranquilidad al usuario de que ese dinero, queremos establecer los mecanismos y los conductos y ver cómo se va a seguir desarrollando el proyecto. En el caso de que esté todo ok y volvamos a reimplementar, que es lo que tenemos pensado hacerlo, ¿verdad? Eso va a estar ahí, o sea, ese no tiene un fenecimiento, no va a desaparecer, ¿verdad? Y vamos a establecer seguramente, en el caso de ser necesario, los mecanismos para que esa persona pueda recuperar, pueda ser reembolsado. En el caso de que... Así mismo, ¿verdad? Ahora mismo hay algo que hacer o... Quiero ver la notificación. Quiero ver las condiciones de la resolución. Y lo que tiene que ver, doctor, sé que va a ser complicado, pero para entender nomás, lo que tiene que ver con los cuidacoches, ¿ahora ellos van a cobrar otra vez como cobraban? No cobran. No cobran. No cobran. Está suspendido, doctor. Te digo porque... No hay calles, pelotudos. Las calles están todos un desastre. ¡No hay transporte público! ¡Donde estés, esos imbéciles! ¡Eso es lo que nos entienden! Los concejales se prestan para... ¡Eso! Se hiciste correr a Pedro Grillo. Una pinta, papá. Yo ando en colectivo. ¿Qué va a pasar? Con esto que se aplica, la gente que esperaba una o no en colectivo, ahora tendrá tres, cuatro. No hay colectivo. La ruta está en un desastre. En el hecho con los días fue más de vez. Fue harto y cansado de estar viendo lo que dice. Y este estudio me viene a hablar de cualquier cosa que promete que el APP hizo. Eso no es importante. No se puede implementar. En este país no tenemos buena ruta. Acá en Asunción fue un desastre. Ya mataron a Asunción, el centro. Y la ruta, ¿pero cómo está? Que eso es el encuesto que pagan los Asuncenos. No es porque ellos están diciendo que lo que cobra el estacionamiento tarifado va a ir para las rutas. Y para el colectivo. ¡Mentira! ¿Cuánto tiempo nosotros estamos peleando con ese ministerio y otro por el tema del transporte público y nos están poniendo ese trapán también? Ahora vamos a ajustar para que vuelva el estacionamiento tarifado. Dicen, ¿vos qué crees? No van a robar. Pónganle en condiciones las rutas. Esos son los principales. Los colectivos. Ustedes saben bien. La prensa sabe bien cómo la gente pasamos. Y ahora va a ser peor. Porque hay mucha gente... Quiero lo mantener porque viste que dice suspensión temporal. O sea, esto no es que terminó... Claro, pues yo no podemos creer a estos bandidos. Yo no le creo nada a mí en esto. No le creo a esto. Todo lo que estaban diciendo una empresa que tiran ahí... Tiene que terminar esto. Tiene que no se puede implementar. Perdónenme que sea así. Pero nada más a gusto nos están tomando de estúpido, gente. Por favor, les pido. Salganme una poca a la calle. Los Asuncenos no nos permitamos. Duele, co... Yo cuando vengo acá a poder deporte me molesta porque a mí me afecta con el tema del transporte público. Yo ando en transporte público y no es a gusto que venga esto y te estén diciendo que va a... No sé cuántas cosas de repente con estacionamiento tarifado te dicen las app que están hablando, software, no sé qué cosa. Eso no es importante. No se puede implementar. Las calles Asunción y los Asuncenos todos los días se playan por las redes. Perdón, ¿verdad? Pues tenía que estar acá mucho. Pero las calles no hay. Ustedes lo saben bien. El transporte público nos va a ver como creo que dijo la vez pasada este Mora de que cada cinco minutos van a meter más cinco colectivos con el viceministerio del transporte. ¿Cuándo, carajo, que el viceministerio del transporte puso el tema en condiciones los colectivos con la CETRAPAN? Nadie. Nos pusieron y nos van a hacer. Es un robo asqueroso en más. Esta es la parte también de la gente que viene a expresar el descontento. Y escuchamos en parte lo que tiene que ver con lo que decía Pedro Aurito o don Carlos que, bueno, salió justamente evitando a esta persona. Pero no se explicó entonces que hay una suspensión temporal y yo quiero insistir todas las veces que sea necesario, don Carlos, porque suspensión, ¿verdad? Y nos quedamos de repente con el Tular que suspenden el estacionamiento tarifado, pero ojo, la suspensión es que un ratito para, pero después va a volver. De hecho, es lo que hoy estuvieron explicando aquí en la sesión de la Junta.